Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a imprimir nuestra primera pieza. Este ya es el último de los microtutoriales de esta serie. Más adelante continuaremos con microtutoriales, los iré haciendo ahora, voy a descansar un poquito porque he hecho muchos, pero más adelante os voy a contar cómo ir haciendo actualizaciones e irlo mejorando todo. La primera pieza que vamos a imprimir va a ser esta, es una ficha de casino. Esta fue una de las primeras piezas que yo diseñé y es un compromiso entre el tamaño de la pieza y la forma. Al ser redonda se va a adherir mejor porque no tiene esquinas, con lo cual las esquinas no se nos van a levantar, que eso suele dar problemas, entonces es un objeto más fácil de imprimir. Y luego, si son muy grandes, muy grandes, tenemos problemas porque si se acercan a los bordes, pues puede que el borde no esté suficientemente caliente y nos da problemas. Así que si la pieza es muy, muy, por el contrario, si es muy, muy pequeñita, también es más difícil de imprimir. Esta tiene un tamaño que se suele imprimir bastante bien y para empezar es genial. Así que es la que vamos a imprimir. Bueno, por lo que hacemos, encendemos la fuente de alimentación. Arrancamos el Pronter Phase y lo primero, siempre, le damos a calentar la temperatura, a Set, y la base caliente, los dos. Fijaros que yo aquí tengo ahora 225, y es que con este plástico de German Repra Foundation, en concreto el blanco, parece que va un poquito mejor a 225 grados. Esto ya son cosas que iréis viendo vosotros según el plástico, pero bueno, 225 grados está bien. Lo podéis dejar a 220 también, porque también funciona. Pero yo con este ya tengo experiencia y sé que a 225 va un poquito mejor. Así que vamos ahora a esperar a que se caliente. Mientras, vamos a cargar el objeto. Le damos aquí... Ay no, perdón, antes vamos a ver las Settings. Le dais aquí a Settings, Slicing Options. Importantísimo que pongáis aquí el perfil de R2 Reloaded, que os habréis bajado de la web. Este perfil lo he cambiado un poquito, así que os tenéis que bajar el que os voy a subir yo a la wiki. O si no, cogéis el de la wiki, pero ahora cambiáis algunas cosas. Lo primero, aquí en Bottom, en la pestaña de Bottom, todo esto lo tenéis que tener a cero. Esto lo ponemos a cero. Pero luego, esto que está aquí en azul, que os marco, que pone Altitude. Esto es para cambiar la altura inicial por software. De manera que si ahora hacemos la primera impresión y vemos que la primera capa está muy baja, y lo vamos a ver porque está el plástico muy aplanado o le cuesta salir. Pues entonces esto lo cambiáis y ponéis 0.1 por software. Vamos a dejarlo ahora a cero. Aquí abajo hay un Save All. Más parámetros que vamos a cambiar. Aquí en Dimension, le podéis decir cuál es el diámetro de vuestro filamento. Yo normalmente le pongo 3.1 o 3.0 o 3.1. Habría que medirlo con un calibre. Pero bueno, si le ponéis un diámetro un poquito más grande del que tiene, pues va a echar menos plástico. Es una manera que yo también uso para regular el plástico. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Y por lo demás, ya está. Dejáis todos los parámetros tal cual. Le dais aquí a Save All. Lo cerráis. Y ahora lo add file. Y cargáis el casino chip. Se empieza a hacer el laminado. Y nos aparecerán aquí las diferentes capas. Ahí están. Esto lo hacéis mientras se calienta. ¿Veis? Va por 174 grados el extrusor. Y la base va por 75. Aquí creo que ya os lo comenté. Pero si le dais al botón izquierdo. Izquierdo os aparece esto. Y ahora al darle al shift y a la rueda vais viendo las distintas capas. Importante que la primera capa tiene que ser esto. Que venga hasta el centro. Porque eso es un comando que lo he configurado yo. Si os sale esto quiere decir que estáis usando mis perfiles. Si no os sale esto es que no tenéis los perfiles. Y es muy importante que tengáis estos perfiles. Porque si no se os va a cargar otro por defecto. Que al arrancar a imprimir puede hacer cualquier cosa. Y os puede estropear la impresora. Así que tener cuidado. Pues si le dais al shift y a la rueda. Aquí vais viendo las capas. La primera capa va a hacer un perímetro alrededor. Que se llama el skirt. En la falda. Luego hace la primera capa de la moneda. En la siguiente la segunda capa. Toda sólida. La tercera capa sólida. Y luego ya empieza a hacer un rellenado hexagonal. Porque esta ficha de casino no se va a imprimir al 100%. Ese es un parámetro que también se puede cambiar. Y luego las tres últimas capas son también sólidas. Bueno pues lo cerramos. Comprobamos. La temperatura ya está en 220. La base está en 87. Pero aunque no haya llegado todavía a los 110 grados. Da igual. No pasa nada. Yo normalmente con 80 y con 90. A 80 empieza a imprimir. Así que ahora. Cogeis unos alicates de punta fina. Y quitáis lo que haya podido salir de plástico. Al calentarse. Escupe un poco de plástico. Ahora le dais a extruir 5 milímetros. Para dejar el plástico ahí. A punto ya de extruir. Y llegó la hora de la verdad. Ahora le damos a print. Y ponéis la mano cerca del interruptor de la fuente de alimentación. Por si ocurre algo para quitar la alimentación. Print. Lo primero que debe hacer es un homing. Voy a quitarle ese trocito que tiene aquí. Se va al 0, 0. 0, 0, 0. Tal vez se lo hemos puesto un pelín bajo. El end stop. Y ahora se va al centro. Y comenzará la pieza. Entonces la altura. Bueno puede que esté un pelín bajo. Pero está funcionando. Le voy a hacer una foto así a ras. Para luego subirla a la wiki. Y. Para que lo veáis mejor. Lo voy a acercar. Porque este es un momento histórico. Cuando vuestra impresora empieza a imprimir. Es un subidón. Es la culminación de todo el trabajo. Ahora eso sí. No os desesperéis. Yo ya tengo mucha práctica. Y lo tengo ya más o menos controlado. Pero las primeras impresiones. Suelen ser frustrantes. No os desesperéis. Tranquilos. Aunque la primera impresión no salga bien. No pasa nada. Lo normal es que imprimas. Muchos cubos de calibración. Y muchas piezas. Antes de que te empiecen a salir. Más o menos bien. Y que tú aprendas. Y lo tengas todo. Así que no os preocupéis. Yo está ya claro. Lo tengo ya cogido el tino. Y me va a salir bastante bien. Lo voy a pasar el vídeo. Lo voy a pasar a cámara rápida. Y luego lo pararé en los momentos así más críticos. Para comentaros las distintas partes. Esta primera capa. Como es la primera. Y se quiere que se adhiera muy bien. Para que salga el objeto. El objeto entero bien. La hace más despacio de lo normal. Vais a ver como luego la segunda capa. Coge más velocidad. Todo esto se puede configurar. Aquí está comenzando ya la siguiente capa. Y ahora veis que va más rápido. Qué pena las sombras. No sé cómo hacer que no salgan las sombras. No sé dónde poner la luz. A ver. Y también observar. Que esta siguiente capa. La está. Haciendo. En una orientación diferente. Ha rotado 90 grados. Con respecto a la orientación. Que estaba haciendo con la otra. Comenzamos la tercera capa. La hace a la misma velocidad. Que la segunda capa. Comenzamos la cuarta capa. Esta ya no es sólida. Esta ya hará un rellenado diferente. Yo lo tengo configurado. Para que lo haga hexagonal. Siguiente capa. Veis que esta las ha hecho más rápidas. Siguiente capa. Ya solo quedan tres. Y las tres últimas. Las va a hacer también sólidas. Lo tengo configurado. Para que. Las tres de abajo. Y las tres de arriba. Las haga sólidas. Veis. Ahí empieza a rellenar. Las tres de abajo. Ya terminó. Bueno, veis como se levanta el eje Z y ahora se acerca hacia adelante, que esos G-code se los he puesto yo para facilitar la extracción de la pieza. Ahora, una vez terminada, la pieza la podéis tocar, o sea, quema, está calentita, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Podéis tocarla así un poquito, pero todavía no la saquéis. Ahora, si vais a seguir imprimiendo piezas, yo el extrusor lo sigo dejando normalmente, lo dejo calentando. Ahora, como no voy a imprimir más, lo voy a apagar, entonces le damos a Heater Off y la cama, siempre después de cada pieza, le dais a Off. Y yo espero hasta que llegue como a los 80 grados. Y ahí, cuando llega ya a los 80 grados, que se enfríe un poquito la primera capa, entonces saco la pieza con un cúter. Utilizando un cúter, y con mucho cuidado, para no llevarlos el capton, sacáis la pieza. Ya baja la temperatura, así que ya lo tenemos, esto lo podemos sacar. Y vais con mucho cuidado, primero sacáis así un poquito el perímetro, a ver que lo podáis ver bien. Yo le doy así un poquito, se saca el perímetro. Ahí, así. Y ahora se le da con el cúter, un poquito para sacar la pieza. Ahí, 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 ahí. Ya está. Encuanto entre un poquito ya podéis ir haciendo palanca. Ahí está. Listo. El capton ha quedado intacto y bien. Ahí lo tenemos. Nuestra ficha de casino, pues que ha salido bastante bien. Todo es mejorable, ¿no? Siempre ahora ya entráis en la guerra de los parámetros de calibración. Pero ha salido bastante bien, bastante redondita. Y bastante bien. Así que ya tenemos nuestra impresora funcionando. Lo hemos conseguido. Y como os he comentado antes, no desesperéis. Si esta primera impresión no sale bien, no desesperéis. Lo normal es que no salga bien. O cuando hagáis la siguiente, según vayáis probando piezas, algunas os salgan bien, otras mal, un churro. Hay muchísimos parámetros, os queda todavía mucho por aprender. Pero este es el comienzo. Así que yo os animo a que sigáis hacia adelante. Y en el próximo microtutorial ya me voy a despedir de todos vosotros hasta que continuemos haciendo más tutoriales. Hasta el próximo.